Hola compañeros karatekas, bienvenidos a esta primera clase que voy a impartir en YouTube de Karate Science Academy. Mi nombre es Pedro Candellas, soy el fundador y responsable de los contenidos y conocimientos que Karate Science Academy comparte en sus diversas plataformas, Instagram, Telegram, YouTube, por correo electrónico y voy a explicar aquí muy rápidamente cómo van a funcionar estas clases. El objetivo es que yo coja un tema, un tema que puede ser desde el entrenamiento de la fuerza, velocidad, flexibilidad, niños, lo que sea, tomada de decisión para el combate, para el comité y yo publico una clase a la semana que no tiene un tiempo definido, puede durar 15 minutos o una hora dependiendo del tema y de mi voluntad de hablar. Entonces es una cosa muy libre que tiene que ver con mi modo de estar en la vida. Entonces voy a, los advierto que estas clases no son las típicas clases online donde vamos a hacer una clase corta porque para que no se pierda la atención de la persona que está, que lo está, la está viendo. Voy a, voy a, no tengo un guión, ok, tengo el PowerPoint, algunas anotaciones así conmigo para que no me olvide de los, de las, de las cosas principales que quiero comunicar con vosotros, pero es de mi cabeza que voy, voy aquí hablando sin gran formalidad y espero que les guste. y, y si vienen esperando algo como que van a aprender el último gran secreto de la metodología de entrenamiento que va a poneros con, con la misma velocidad de, de, de Agayev o con la misma técnica o fuerza de Sandra Sánchez, eso no existe, entonces no voy a compartir nada de eso. voy simplemente hablar de evidencia científica adaptada al entrenamiento del karate, kata, kumite, niños, todo eso, jóvenes, atletas, no atletas, y es contenido para quien busca conocimiento profundo, ¿vale? Un conocimiento con, con mucha información, con mucha calidad que nos enseñe los porqués, los cómos, los cuándos, los con quiénes, ok, y no solamente dar un protocolo que, de entrenamiento que va a poner vuestros atletas en el top mundial en seis meses, eso no existe, toda la gente que es, que está en el top del karate, deportivo, no deportivo, sabe cuánto trabajo, ok, lleva para llegar a un nivel de ese, no hay secretos, ok, entonces, esta clase puede durar una hora, ok, y es solamente para aquellos, aquellos entrenadores de karate o atletas de karate o practicantes que realmente quieran ir dentro, 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 ok, de todo lo que la evidencia científica sabe sobre la metodología de entrenamiento y yo adapto todo ese conocimiento a la, al mundo específico del karate, ok, yo soy de Portugal, no soy de ningún país de lengua española, por eso, perdón por algún error en mi pronuncia o en mis palabras, pero pienso que es suficiente para que nosotros nos entendamos y es un modo de llegar a más gente que no entiende el inglés o el portugués, ok, porque el mundo español es un mundo muy grande y hemos terminado ahora mismo un curso en lengua española dedicado a la utilización del gimnasio para los atletas de karate y no siendo perfecto, los alumnos que iban de, venían de España, Venezuela, Colombia, México, Perú, ok, lo han entendido bien, ok, entonces, perdón por cualquier cosa y vamos a empezar nuestra clase que ya tenemos algunos minutos de charla, entonces, vamos, eso es para quitar ya a aquellos que vienen buscando la, el secreto para quedarse más rápido, ok, estos ya se fueran ahora mismo, hasta ahora y solo estamos aquí los que realmente quieren aprender más sobre la metodología de entrenamiento, entonces, vamos, vamos a hablar de las cuatro zonas de entrenamiento de la potencia, empecé por ese tema, porque pienso que es una buena, un buen modo de empezar, porque como que lanza las fundaciones para después otras cosas que vamos hablando en las próximas semanas y ese vídeo va a quedarse en el canal de YouTube por tiempo, tiempo indefinido, atención que la mayoría de los, de las clases que voy a impartir aquí en el canal de YouTube van a salir en la semana siguiente cuando yo publico otra nueva, entonces, atención a eso, si quiere estar siempre por encima de las clases y no, 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 perderlas, pueden suscribir el canal que después reciben una notificación o poner vuestro correo electrónico, registrarse en los enlaces que están abajo del video o seguir en el Telegram, Instagram, yo voy siempre a comunicar en todas las plataformas cuando las nuevas nuevas clases están disponibles, salen todos los miércoles, eso es cierto, pero no sé decir si es por la mañana o por la tarde, porque mi vida offline, ok, fuera de la internet puede no permitirme publicar siempre a la misma hora, entonces, el miércoles es cierto, la hora puede no ser, entonces, yo siempre aviso por YouTube si lo suscriben, Telegram si están ahí dentro de nuestro canal, Instagram si lo siguen o por el correo electrónico y tenemos diversas maneras de saber de vosotros, que vosotros sepan cuando la clase está publicada y entonces es solo seguir una de las vuestras opciones favoritas. Entonces, vamos, tenemos cuatro zonas de entrenamiento de la potencia, zona 1, 2, 3 y 4. La zona 1, vamos a ver aquí un poco más con un documento que voy escribiendo, escribiendo, tenemos la fuerza, zona 1, zona 2, fuerza, velocidad, zona 3, velocidad, fuerza, y la zona 4, que es la más específica para el karate, que es la zona de la velocidad. Ya vamos a percibir por qué es la más específica, pero no podemos solamente dedicar nuestro entrenamiento de fuerza, de potencia, de velocidad en esa zona, porque las otras también aportan cosas importantes a los diferentes niveles de atletas que tenemos. Entonces, vamos aquí a ver, voy a abrir aquí el Word, entonces mira, tenemos en la zona 1, zona 1, atención que esas clases, como ya han percibido, van a ser muy informales, entonces es mi modo de estar y espero que les guste. Entonces, zona 1, tenemos la zona de la fuerza. Aquí estamos hablando de cargas externas superiores más o menos a 70% de un R.M., o sea, 70% de vuestra fuerza máxima. ¿Quién no está familiarizado con estos términos? La fuerza máxima, imagínate que vosotros consiguen mover en una sentadilla 100 kilos una sola vez. Eso es 100% de vuestra fuerza máxima, de un R.M., repetición máxima. Si trabajamos con una carga de 70% de un R.M., estamos hablando de mover 70 kilos. Porque si vuestra, vuestro un R.M., vuestra fuerza máxima, la máxima carga que consigue mover solamente una vez es 100 kilos, entonces 70% será 70 kilos. Entonces, eso varía de persona a persona, de atleta a atleta, ¿ok? Pero es aquí la zona 1 de fuerza, generalmente es cuando entrenamos con cargas superiores a 70% de un R.M. Entonces, aquí tenemos generalmente el entrenamiento de la fuerza máxima. Déjame aquí fuerza máxima, donde lo que quiero desarrollar, no tiene nada que ver con velocidad a una hora o potencia, es solamente desarrollar mi capacidad de mover más carga, ¿ok? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Yo no voy a entrar en los métodos específicos en esta clase, porque era imposible por una cuestión de tiempo. La clase no puede durar 5 horas o 10 horas o lo que sea. Entonces, la fuerza máxima se puede desarrollar de dos maneras. Una, que es la que las personas más identifican, que es con métodos máximos. O sea, pedir al atleta que mueva una determinada carga, que no más que una, tres veces, tres repeticiones por serie, cuatro, cinco máximo, y la carga tiene que ser tan grande que no puedan moverla más que tres, cuatro, cinco repeticiones, ¿ok? Sin preocupaciones con la velocidad. ¿Vamos a desarrollar fuerza máxima? Sí, ¿ok? Pero, y aquí es la primera llamada de atención para quien está en el mundo de deporte, del entrenamiento deportivo que está viendo esta clase, es que la mejor manera de optimizar el desarrollo de fuerza máxima no es con lo que yo he acabado de decir, es que es el método más tradicional. Cuando las personas en el gimnasio dicen que, no, ahora voy solamente a trabajar mi fuerza máxima, y lo hacen con cargas muy pesadas, tres, cuatro, cinco repeticiones máximo. Ok, ¿van a tener resultados? Sí, sin duda. Pero, ¿cuál es el factor que más influencia la fuerza máxima de un atleta, de una persona? Es su masa muscular, ¿ok? Claro que otros factores como la coordinación intermuscular, o sea, el modo como los músculos trabajan en conjunto para hacer un determinado movimiento, para mover una determinada carga. Claro que la coordinación intramuscular, o sea, por ejemplo, principalmente el reclutamiento de las unidades motoras, o sea, cuántas unidades motoras consiguen activar en el mismo músculo para producir fuerza. Eso también, claro que es importante, pero cuando todo eso, que son las primeras fases del entrenamiento de fuerza, está más optimizado, el factor más importante para el aumento de la fuerza máxima es tener más material contractil en los músculos para producir más fuerza. No conozco ningún campeón o atleta del strongman que no sea gigante, ¿ok? Con niveles de fuerza, de masa muscular enormes, ¿ok? Entonces, la masa muscular es, sin duda alguna, la mejor, el factor que más influencia, no es el único, que más influencia nuestra fuerza máxima. Entonces, ¿cómo se desarrolla la masa muscular? ¿Cómo se consiguen resultados hipertróficos? Con métodos submáximos. Entonces, los métodos ideales para desarrollar la fuerza máxima no son los métodos máximos que también pueden ser utilizados, principalmente si yo no quiero que el atleta desarrolle significativamente su masa muscular, porque, por ejemplo, es un atleta de kumite, que no quiero que pase para la próxima categoría de peso. Entonces, es una buena manera de desarrollar su fuerza máxima sin tener grandes resultados en términos de hipertrofia, ¿ok? Pero, ¿quién quiere realmente llegar a niveles más grandes y optimizar su entrenamiento de fuerza máxima? Tiene que desarrollar su masa muscular, ¿ok? Entonces, los métodos submáximos, que son más o menos entre 65% y 85% de un R.M., son los métodos ideales para desarrollar la fuerza máxima. Pero si lo miran, continúan estando dentro de la zona 1 de la fuerza, a partir del 70% de un R.M. Pero podemos hacerlo con 90% de un R.M., que es un método solamente para estimular la fuerza máxima sin grandes errores de la masa muscular. Pero si queremos optimizar nuestra fuerza máxima, llegar a otros niveles, tenemos que hacer crecer el músculo. Entonces, trabajamos con métodos submáximos. Entonces, después tenemos el entrenamiento de la fuerza explosiva, que en el mundo académico se designa por tasa de desarrollo de la fuerza, pero vamos a llamarle siempre fuerza explosiva, porque es más fácil de decorar y es un nombre más común, ¿ok? Y aquí vamos a hablar de fuerza explosiva con cargas máximas, ¿vale? Porque después también tenemos otros métodos de entrenamiento en las zonas de velocidad-fuerza o velocidad que trabaja con cargas, es un movimiento muy similar, pero con cargas más leves. Entonces, aquí generalmente estamos hablando de cargas superiores a 90% de un R.M. y donde el atleta no solamente va a intentar mover la carga, como va a intentar moverla lo más rápido posible, ¿ok? La máxima velocidad de contracción. Y eso hace toda la diferencia en términos de estímulo de nuestro sistema neuromuscular. Pedir a nuestros músculos que hagan un movimiento lo más rápido posible, o sea, que muevan la carga pesada lo más rápido posible o solamente que la muevan, no es igual. El resultado del entrenamiento no va a ser igual, ¿ok? Y ¿dónde es muy importante ese entrenamiento de la fuerza explosiva? Es muy importante para aumentar la velocidad, para aumentar la aceleración, la fase inicial de la aceleración. O sea, aceleración. O sea, cuando un atleta de karate, de kata o de kumite, principalmente, quiere principalmente moverse rápidamente a partir de una posición estática es donde la fuerza explosiva y también la fuerza máxima van a ser más influentes desde una posición estática. Queremos que sea rápido desde el principio del movimiento. Entonces, la fuerza explosiva, el método con cargas máximas por encima de 90% de un RM, o sea, el atleta no puede conseguir hacer más que una o tres repeticiones en una serie, ¿ok? Va a ayudar a desarrollar los primeros milisegundos de la aceleración del movimiento, que sean más rápidos. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener eso en un programa de entrenamiento de la fuerza y de la velocidad, potencia, todo eso. Después voy a poner aquí los levantamientos olímpicos. Yo voy a dedicar una de nuestras clases solamente a analizar realmente el papel de los levantamientos olímpicos en el karate, que generalmente las personas ponen los levantamientos olímpicos en dos extremos, o que es prohibido, que es muy malo, que va a estropear, que va a afectar negativamente la columna y la persona y la persona va a morir pasados seis meses. Eso no es verdad. Y tenemos aquellos ahora que está de moda, que los levantamientos olímpicos son como un método, un milagro para desarrollar la máxima potencia y velocidad de los atletas de karate y de otras modalidades, cuando eso también no es verdad. Entonces, vamos después a una clase en las próximas semanas a hablar un poco de eso y percibir con evidencia científica cuál es el verdadero papel o cuál puede ser el papel de los levantamientos olímpicos para desarrollar las capacidades físicas de los atletas de katao, de kumite. Pero, si los hacemos con cargas superiores a 70% de un MRM, lo podemos poner en la zona uno, pero también podemos hacer los levantamientos olímpicos o sus variaciones en las zonas dos, tres o cuatro, si vamos bajando la carga que tenemos que mover. ¿Ok? Ahora, una cosa importante. Si quieren ya complementar esos conocimientos con otras cosas que ya tenemos disponibles, por ejemplo, en nuestro Telegram van a encontrar PDFs sobre las manifestaciones, las manifestaciones, la fuerza para comprender un poco mejor la fuerza máxima, los tipos de fuerza rápida, la fuerza resistencia. Tenemos una checklist, un infográfico, una infografía, ¿Ok? Con los varios métodos y cómo se relacionan unos con los otros y audios sobre la influencia de los tipos de las manifestaciones de la fuerza y sobre el papel de la masa muscular en el Karate, que es otra clase que voy a dar a impartir las próximas semanas. ¿Cuál es realmente el papel de la masa muscular? Si es buena, si es mala para el Karate, ¿Cuándo es buena? ¿Cuándo puede ser mala? Es un tema más, pero en Telegram que está aquí en el enlace abajo del video, pueden ya tener acceso a eso. El problema por ahora es que solamente están disponibles en inglés. ¿Ok? Espero los próximos días. Probablemente voy a dividir el Telegram en las tres lenguas inglés, español y portugués y cada persona se integra en Telegram, en el canal Telegram de la lengua que prefiere porque si no se queda mucha confusión tener todos los contenidos en las tres lenguas en una plataforma que es muy similar a WhatsApp pero con otra organización y entonces pero por ahora quien entiende bien el inglés puede ya de pronto ir a nuestro canal de en inglés y coger estas fuentes. Vamos aquí a abrir el PowerPoint para mirarnos aquí algunas cosas. Mira, antes de esto voy a hablar aquí de la importancia de la fuerza explosiva. Ya he hablado que es muy importante para mejorar la fase inicial de la aceleración de un movimiento principalmente desde una posición estática pero vamos a ver algunos números comparativos por ejemplo si yo llego al gimnasio y voy a intentar mover una carga máxima o sea superior a 90% de mi fuerza máxima pero sin preocupaciones de velocidad de contracción muscular entonces yo voy a producir más o menos mi sistema nervioso va a producir más o menos 30 a 60 impulsos eléctricos de activación muscular por segundo ¿ok? pero si yo no soy entrenado en fuerza explosiva pero intento mover la misma carga pero lo más rápido posible entonces con una contracción instantánea voy a alcanzar 80 100 algunas algunas veces puedo llegar a los 120 impulsos por segundo al músculo la diferencia muy grande ¿ok? pero cuando yo llevo algunas semanas de entrenamiento de fuerza explosiva la contracción instantánea va a pasar para el doble voy a conseguir estimular mis músculos con 200 impulsos por segundo claro que tiene que hacer diferencia en la velocidad y la potencia de mi movimiento entonces están aquí números comparativos que es importante para reforzar la importancia de trabajar con cargas máximas también porque muchas veces se va al error de solamente irmos para la zona de la velocidad con cargas muy leves porque realmente es el más específico para el karate pero aunque el porcentaje más grande debe ser dedicada a la zona 4 claro es importante incluir trabajos de la zona 1 2 3 ya vamos a ver cuándo y por qué porque vamos a dar más recursos a nuestro sistema nervioso central a nuestro sistema neuromuscular para producir la fuerza y la velocidad y la potencia que necesitamos en cada situación que tenemos en comité o en catá ok entonces eso es fundamental ahora vamos a ver otra cosa cuando hablamos de atletas no entrenados y de atletas entrenados en entrenamiento de fuerza con cargas externas las prioridades no son las mismas o sea si vosotros están mirando viendo esta clase y ahora están entusiasmados para llevar vuestros atletas al gimnasio pero si tiene un atleta que nunca ha hecho entrenamiento de fuerza con cargas externas de modo organizado durante años ok podemos considerar que es una persona no entrenada o que esté en el gimnasio hace tres meses o seis meses no se puede considerar una persona con experiencia en entrenamiento de fuerza con cargas externas entonces la prioridad para este atleta va a ser principalmente el entrenamiento de fuerza máxima y por qué porque en un cuerpo no entrenado en este tipo de trabajo ya va a tener beneficios y aumentos de potencia solamente con un entrenamiento de métodos hipertróficos por ejemplo ok o de fuerza máxima sin preocupación con la velocidad de ejecución va a aumentar el reclutamiento de las unidades motoras y eso va a ayudar el músculo a producir más potencia es importante como periodo de base para preparar el cuerpo las articulaciones los músculos tendones ligamentos todo eso para estímulos más intensos ok desde la dentro de la fuerza rápida o sea entrenamiento balístico pliométrico fuerza explosiva con cargas pesadas todo eso el cuerpo se queda más preparado si pasa por un periodo de base donde el enfoque está en la fuerza máxima métodos hipertróficos y todo eso y tiene el papel de la prevención de lesiones donde la técnica se desarrolla con un método donde la velocidad de ejecución puede ser más controlada y todo eso vale pero después pasado algún tiempo un año un año ok por lo menos depende siempre del atleta las cosas se cambian un poco se cambian no es un poco es radicalmente o sea la fuerza máxima pasa a tener un una pequeña un pequeño porcentaje de dentro del ciclo de entrenamiento de fuerza potencia velocidad y empezamos a dar mucho más importancia a los métodos de la fuerza rápida o sea fuerza explosiva fuerza reactiva con el entrenamiento pliométrico potencia con el entrenamiento balístico el entrenamiento tradicional de la potencia que ya vamos a ver más o menos lo que es y ahí las cosas se invierten vale claro que yo puedo poner un atleta con menos experiencia haciendo entrenamiento pliométrico con alturas de salt o caída más bajas con un enfoque más en la técnica y no tanto en la velocidad de ejecución puedo perfectamente hacer un entrenamiento balístico sin carga solamente con el peso corporal o con cargas muy bajas como una pelota medicina medicinal ok pero las prioridades el porcentaje más grande de entrenamiento de fuerza debería ser para un atleta no entrenado dentro de la fuerza máxima y para un atleta con más experiencia con en el gimnasio o entrenamiento de fuerza invertir para la fuerza rápida ok porque si no va a haber una estagnación en su velocidad o potencia porque desde un cierto punto el entrenamiento de fuerza máxima ya no va a ser un estímulo suficiente para un sistema neuromuscular ya con más entrenamiento ok solo una cosa que para que no me olviden cuando yo estoy hablando de fuerza explosiva yo tengo que pedir al atleta que mueva la carga lo más rápido posible ok mismo que la carga que es muy pesada se mueva de modo lento si visto de fuera la intención del atleta está en moverla lo más rápido posible ok no se olviden de eso bien ahora vamos a hablar del método tradicional de la potencia vamos a volver aquí a nuestro word las zonas 2 y 3 son las zonas de fuerza velocidad y velocidad fuerza aquí en la fuerza velocidad estamos hablando de cargas más o menos de 50-70% de un RM y en la velocidad fuerza estamos hablando de cargas aproximadamente de entre 30 y 50% de un RM ok hay excepciones por ejemplo entrenamiento balístico que hace parte de la zona 4 fundamentalmente pero para los miembros superiores la evidencia que hay disponible demuestra resultados mejores con cargas entre 20 y 50% de un RM entonces ya estamos hablando de algo que ya está entre la zona 4 pero también la 3 pero eso no es muy importante eso es para comprendernos entendernos los principios las bases para después ser más fácil comprender los métodos de entrenamiento entonces aquí se trabaja principalmente con el método tradicional tradicional de entrenamiento de la potencia y lo que es eso imagina una sentadilla ok donde yo para la fuerza máxima voy a intentar levantar una determinada carga sin preocupaciones con la con la velocidad del movimiento de contracción ese método es hacer precisamente el mismo movimiento pero lo más rápido posible no es nada más que eso ya estamos acercando nuestros atletas de un trabajo cada vez más específico más con menos carga más cerca del peso corporal que es lo que ellos tienen que mover en el catay en el comité pero ese método tiene una gran desventaja y una ventaja que también no puede ser olvidada el punto negativo es que para movimientos de empujar o sea movimientos que van fuera del cuerpo las defensas eso las patadas los desplazamientos no permite que el cuerpo los músculos involucrados en el movimiento produzcan su máxima potencia ¿por qué? porque el cuerpo va a controlar en la última fase del movimiento va a empezar a frenar el movimiento para que se pare en el final para que la barra no salga de las manos para que los pies no salgan del suelo entonces yo estoy en una sentadilla yo la muevo estiro las piernas lo más rápido posible pero para que los pies por ejemplo no salgan del suelo el sistema neuromuscular va a empezar a frenar el movimiento un buen porcentaje antes del final para poder parar el movimiento y la carga y cuanto más leve es la carga peor ¿ok? porque la aceleración que se consigue desde el inicio es mucho más grande y para conseguir frenar el movimiento tenemos que empezar a frenar más temprano pero para la pero hay un método para resolver para solucionar eso pero para movimientos de tirar como un niquité como la recorrida de una una pierna después de una patada para que la transición para el próximo movimiento sea más rápida ahí es el mejor método porque yo no consigo encontrar ejercicios balísticos donde la carga sea libertada en el final de movimientos de tirar si vosotros lo tienen por favor me lo envíen pero hasta ahora yo no consigo crear imaginar un ejercicio donde suelte la carga en un movimiento de tirar ¿ok? por eso es importante tiene su papel pero es mucho mejor para desarrollar un desplazamiento un salto un puñetazo todo eso a trabajar con el método balístico ya vamos a ver lo que es y cómo debe trabajarse entonces aquí estamos hablando pero atención que aquí también podemos incluir el método balístico principalmente para principalmente para los miembros superiores ¿ok? porque la evidencia disponible hasta hoy habla de 20-50% de un RM para los miembros superiores para los miembros inferiores donde nosotros hacemos el error de querer siempre poner más carga no es el ideal los estudios demuestran que yo desarrollo más potencia y más velocidad en los miembros inferiores si trabajo con cargas más leves ¿ok? queda aquí la información que es importante entonces pero en la zona 4 que es la zona de la velocidad donde se trabajan con cargas entre 0 y 30% de un RM lo que es 0 de nuestra fuerza máxima generalmente estamos hablando de el peso corporal para los miembros inferiores ¿ok? y para los miembros superiores es un movimiento sin nada siempre que pongo una pelota medicinal por ejemplo para hacer un movimiento balístico por ejemplo pliométrico ya estoy poniendo alguna carga externa para los miembros superiores por ejemplo la sentadilla donde vuestra fuerza máxima es 100 kilos por ejemplo voy a trabajar con 10% que es con 10 kilos o con 20% 20 kilos ¿ok? es siempre esa la la metodología claro que tengo que saber cuál es la fuerza máxima del atleta pero eso no es tema para esta clase porque es algo que lleva algún tiempo a explicar pero no es nada de muy difícil y todos los que quieran lo aprenden ¿vale? aquí tenemos principalmente el método balístico como estábamos hablando ok ya voy a a poner un vídeo para vermos lo que es el método pliométrico que voy a hablar un poco de ese método y el entrenamiento con desplazamientos específicos voy a empezar sobre ese por ese ¿cuál cuál es ese ese trabajo es por ejemplo los atletas de los 100 metros por ejemplo en atletismo hacen trabajo específico de corrida que es lo que tienen que hacer en su disciplina pero empujando los leds aquellos ¿cómo se dice? es tipo un carriño no sé cómo se dice que se empujan que se puede poner más o menos peso para ir empujando eso utilizan por ejemplo un paracaídas atrás para poner resistencia un chaleco lastrado con pesos entonces podemos perfectamente aplicar con eficacia efectividad ese tipo de método para por ejemplo los desplazamientos específicos de kumite y de kata pongo un chaleco lastrado y atención que otro error es que para desarrollar velocidad muchas veces se ponen demasiada se ponen demasiada carga en el chaleco cuando los estudios demuestran que el máximo que se debe poner para ser más efectivo es 10% de vuestro peso corporal ok no quiero decir que no pueda poner más si estoy trabajando para la fuerza máxima pero para la fuerza velocidad con el método tradicional entrenamiento de la potencia eso es válido pero en la zona de la velocidad para desplazamientos específicos de kumite o kata más que 10% del peso corporal del atleta no tiene tan buenos resultados como desarrollar con menos que 10% de su cuerpo por ejemplo si yo peso 80 kilos voy a poner el máximo 8 kilos en el chaleco para hacer los desplazamientos de katao kumite vale este queda aquí una aplicación muy práctica para vuestros entrenamientos método balístico lo que es vamos a ver el método balístico yo voy a poner el vídeo primero mira yo estoy en una posición estática y hago un salto a partir de una sentadilla estática ahí abajo eso es método balístico es fundamental que estemos en una posición estática sin cualquier contramovimiento o movimiento de preparación del salto estoy estático y lo que hago es soltar libertar la carga aquí la carga es el peso corporal es la barra entonces al contrario del método tradicional de entrenamiento de la potencia donde yo no liberto no suelto la carga aquí lo hago eso me permite hacer producir la máxima potencia desde el inicio hasta el final del movimiento ok entonces es el mejor método para movimientos acciones técnicas de empujar hacia afuera del cuerpo un desplazamiento una patada un salto un noitsuki un yakuzuki no interesa pero tiene la limitación cuando quiero desarrollar los movimientos de tirar piernas y brazos ahí no consigo aplicar ese método entonces tengo que utilizar el método tradicional de entrenamiento de la potencia ok entonces nunca podemos excluir ningún método porque todos tienen su papel ok más aquí otro ejemplo sin necesitar del gimnasio del equipamiento del gimnasio donde estoy haciendo flexiones a partir de una posición estática también y tengo una fase de vuelo porque me permite soltar la carga que es mi peso corporal ok ahora vamos a hablar de estaba aquí mirando una cosa ok aquí también tengo sobre uno de los más grandes mayores problemas en el entrenamiento tradicional de karaté es que nosotros damos poca importancia al descanso a los intervalos entre series a los intervalos entre las propias repeticiones queremos que nuestros karatecas hagan siempre lo más posible el máximo posible con el menor descanso posible porque creemos que es ese el camino tiene su papel para desarrollar resistencia física y mental no digo que no hace parte de un buen programa de planificación de entrenamiento para un karateca pero si quiero desarrollar su velocidad máxima su velocidad su potencia máxima yo tengo que trabajar con pausas más grandes ok en los métodos para la fuerza rápida voy a hablar de eso también va a ser un tema para otra clase la importancia de las pausas del descanso entre series entre repeticiones entre sesiones ok es muy importante pero quien entiende bien el inglés tengo en ese grupo de telegram que está en el enlace abajo del vídeo un pdf que habla de modo muy claro y de modo científico y por qué pero no complicado nunca confundan la ciencia con algo demasiado complicado yo intento el máximo posible simplificar las cosas para que todos mismo quien quien no tiene educación superior en ciencias del deporte y no tiene que tener lo entienda ok entonces el pdf está en un lenguaje muy simple muy sencillo pero habla de todo y para entender mejor la importancia de las pausas en el entrenamiento de karate ok y también tengo un audio hablando un poco más del entrenamiento balístico si quieren lo oen cuando yo tenga el telegram dividido separado por las tres lenguas yo pongo también ahí pero por ahora está en inglés que no lo entienda más o menos puede ir ahí verlo vale ahora vamos a ver el entrenamiento pliométrico el entrenamiento pliométrico es un método con 70 años desarrollado en la antigua Unión Soviética que ha sido popularizado por Yuri Verkoshansky y es un tipo de entrenamiento espectacular probablemente y eso es una opinión personal el mejor método que podemos utilizar para el karate para desarrollar potencia nuestros atletas siempre en conjunto con los otros métodos porque todos son una pieza ok de un como se dice en español en inglés puzzle ok pero ese método es fundamental ok hasta porque puede ser rápidamente utilizado con mucha efectividad sin equipamiento ninguno en el dojo solamente con un cinturón sin nada con una pequeña barrera de 15 centímetros es posible desarrollar grandes capacidades para vuestros atletas con ese método sin grandes complicaciones y es un método que tanto es efectivo con atletas con menos experiencia pero al contrario de los otros métodos donde generalmente los resultados van bajando con la la evolución del atleta el entrenamiento pliométrico es aún más efectivo con atletas que ya tienen un nivel de preparación física muy grande ok porque porque el entrenamiento pliométrico y un día voy a hablar también de eso es un método complejo que tiene muchas variables para tener en cuenta para ser optimizado y bien aplicado y solamente un atleta con buenos niveles de coordinación control motor de potencia todo eso consigue aprovechar el máximo el entrenamiento pliométrico mientras que un atleta con menos experiencia menos preparación física también tiene resultados rápidos y muy claros pero su cuerpo no consigue aprovechar tanto ese método como alguien más avanzado pero es un método que mucha gente no lo conoce hay gente que ya ya ha oído hablar de ello pero no sabe muy bien lo que es y hay mucha gente infelizmente que piensa que está haciendo entrenamiento pliométrico pero en la realidad está haciendo entrenamiento de resistencia con saltos ok y no es la misma cosa entrenamiento pliométrico es algo que debe ser entrenado con pocas repeticiones máximo 10 8 10 repeticiones suficiente porque desde ahí la fatiga se va a acumular y el rendimiento se va cayendo mucho y nosotros queremos que la fuerza reactiva que se trabaja con el entrenamiento pliométrico o las otras manifestaciones de la fuerza rápida tenga la menor fatiga posible para conseguir aprovechar realmente los métodos entonces yo voy a mostrar un vídeo que tiene muchos ejercicios que pueden ser aplicados con entrenamiento pliométrico pero lo que vamos a ver no es entrenamiento pliométrico es entrenamiento de resistencia con saltos claro que sí pero si yo pongo mi atleta haciendo ese tipo de circuitos y le pido que lo haga lo más rápido posible él va a ser más rápido desde aquí a un año claro es mejor que no hacer nada y claro que siempre que yo intento poner mi cuerpo a moverse más rápido mismo que muy cansado ya él va a siempre tener alguna mejora claro que sí ok pero no es el modo óptimo de aprovechar el entrenamiento pliométrico o sea si yo quiero que mi atleta consiga mantener niveles de potencia velocidad altos mismo con fatiga ya acumulada durante un combate una competición un kata más más longo ok claro que ese entrenamiento también es importante hace parte pero cuando yo observo mi atleta y siento y observo que él debe ser más más rápido en la acción en su velocidad máxima tiene que aumentar entonces ese no es el mejor método no es entrenamiento pliométrico tenemos que ir a un protocolo correcto de entrenamiento pliométrico pero vamos a ver primero lo que no es el entrenamiento pliométrico mira tenemos aquí diversos ejercicios perfectos para el entrenamiento pliométrico pero miran cuántas repeticiones hace ese atleta en ese circuito muchas muchas no he contado pero 100 ok solo una una vez sin paus de descanso que debería ser a cada 8 o 10 repeticiones cada 8 o 10 contactos con el suelo que es así que se cuentan las repeticiones del entrenamiento pliométrico y probablemente no va a hacer eso solamente una vez hace 2 3 4 5 6 7 veces perfectamente válido para desarrollar resistencia específica o de base depende esa es otra otra charla para otra clase la resistencia pero no es entrenamiento pliométrico por ejemplo debía cogerse una escalera de esas hacer una secuencia y parar pero el atleta tenía que hacer hacerla lo más rápido posible y la pausa de descanso debe permitir que en la segunda serie él mantenga el nivel de velocidad que no haya una caída de su rendimiento ok entonces eso es muy importante pero eso ya está aquí hablado del método se quedan conociendo el método y después una semana de esas vamos a hablar un poco más de ello pero solo para explicar rápidamente lo que es el entrenamiento pliométrico subjetivo es desarrollar fuerza reactiva que se manifiesta a través de un mecanismo muscular que es el ciclo de estiramiento acortamiento entonces aquí en ese ejemplo vamos a imaginar una situación de Kumite que el atleta está saltitando a los saltitos y hay una fase de vuelo antes de caer ese vuelo cae los pies es lo que hacen ¿vale? entonces cuando los pies están fuera del suelo y empiezan a deser hacia el suelo los músculos por ejemplo del muslo de la parte de la frente del muslo del cuadríceps se van activar tienen una preactivación para después cuando que es la fase de preactivación cuando el pie entra en contacto con el suelo hagan una contracción excéntrica o sea la rodilla se flexiona un poco pero el músculo está resistiendo a ese movimiento para que el cuerpo no se caiga en el suelo tenemos una fase de amortiguación que es la fase de transición la fase donde el pie es una fase muy rápida entre el pie que toca en el suelo los pies y la salida para el desplazamiento o para el salto lo que sea donde tenemos después la fase de acortamiento o sea cuando se o cuando ocurre el desplazamiento o el salto esto también ocurre en los miembros superiores cuando yo estoy aquí hago un movimiento como eso o estoy aquí y hago un un dos esta preparación es como el contramovimiento para generar más velocidad y más potencia en el movimiento principal ok entonces lo que distingue por ejemplo las flexiones pliométricas de las balísticas es el contramovimiento aquí son balísticas partimos cada cada movimiento desde una posición estática el entrenamiento pliométrico yo lo hago lo más rápido posible para aprovechar el movimiento anterior el contramovimiento para generar más potencia en el movimiento principal por ejemplo aquí en ese salto si yo quiero que hacer un salto pliométrico yo no voy desde una posición estática yo estoy con las piernas estiradas hago un contramovimiento rápido o sea una flexión rápida de las piernas para después generar más potencia en el salto que puede ser vertical o horizontal eso no importa todo hace parte de un sistema entonces cuando observamos alguien saltando parece todo la misma cosa pero si yo hago el salto desde una posición estática o el salto con un contramovimiento antes del salto para nuestro sistema neuromuscular ya son estímulos diferentes ya estamos desarrollando herramientas diferentes recursos diferentes para que nuestro cuerpo tenga más soluciones cuando tiene que cumplir un objetivo en combate en catá ok si vale sobre entrenamiento pliométrico también tengo una un pdf también en inglés para ahora que os va a ensinar literalmente todo lo que tiene que saber sobre ese método de entrenamiento es solo ir al grupo de telegram y hacer un scroll ok y encontrar el pdf de pliometrics ok yo voy aquí a escribir si vosotros van a a telegram de karate science academy telegram lo que es telegram es una una aplicación muy similar a whatsapp pero con otro nivel de organización yo utilizo hotzap solamente para cuestiones personales pero para karate science academy prefiero el telegram porque me permite tener un canal donde yo pongo los contenidos y todos vosotros reciben un mensaje en el móvil así como el whatsapp ok es un modo más directo de comunicar con quien quiere recibir nuestros contenidos en ese telegram van a procurar a buscar un pdf que se llama plyometrics o all about plyometrics y tiene todo vosotros leen el pdf la semana siguiente están capacitados para preparar sesiones de entrenamiento plyometrico de modo perfectamente correcto con karatekas menos avanzados más avanzados con y todo adaptado y pensado porque ya saben que ningún método debe ser igual dependiendo del nivel del atleta que tenemos en nuestras manos vale entonces es ir ahí y y buscarlo vale bien pienso que no hay aquí nada más para decir ya lleva no sé una hora la clase espero que les ha gustado por favor si quieren realmente continuar siguiendo esas clases no la semana pasa corriendo yo sé porque me ocurre el mismo entonces como muchas de las clases no van a estar disponibles por tiempo indefinido salen siempre que una nueva es publicada es importante que vosotros se mantengan si tienes interés pero si están aquí después de una hora es porque probablemente son del grupo de mi grupo de mi grupo que yo soy un entrenador que quiere saber todo todas las respuestas que hay no hay respuesta para todo aún pero siempre van saliendo nuevas respuestas con la evidencia científica pero si quieren realmente seguir esas clases es una cuestión de suscribir el canal de YouTube seguir en Instagram Telegram poner un correo el correo electrónico en nuestro sitio donde tienen un sitio para ponerlo luego que vosotros abren el sitio está unos campos para poner el nombre el correo y después yo también envío un aviso por email siempre que una nueva clase está publicada en el canal de YouTube de Carteza todos los miércoles vale entonces muchas gracias saludos para todos y hasta la próxima semana gracias